Tricanasana, triángulo. Inhala, brazos arriba, palmas juntas. Inhala, lleva la pierna derecha, un paso grande a la derecha, baja los brazos, paralelos al suelo. Gira tu pie derecho hasta que esté paralelo a la pared de enfrente. Inhala, dobla la rodilla derecha, siéntate. Tu muslo, paralelo al suelo. Caderas hacia delante, brazos atrás. Inhala, mueve tus brazos. Codo derecho delante de tu rodilla derecha. Punta de los dedos de tu mano derecha apuntando al primer dedo y segundo dedo del pie. Inhala, estírate hacia el techo, trata de tocar el techo. Estira tus brazos en direcciones opuestas. Cambio. Ahora gira el pie izquierdo hasta tenerlo totalmente paralelo a la pared de enfrente. Inhala, dobla la rodilla izquierda y te sientas. Empuja las caderas hacia delante, brazos atrás, barbilla arriba. Inhala, mueve tus brazos. Codo izquierdo delante de la rodilla izquierda. Ahora mira tu mano derecha. Inhala, estírate hacia el techo, siente el hombro como sale de tu cuerpo. La barbilla y el hombro van pegados. Cambio. Inhala, brazos arriba. Exhala, brazos a los lados.